Palabra de Dios Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó le salió al encuentro desde los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Viendo de lejos a Jesús echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?» «Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Él le respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundo salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los que habían visto contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos, los del pueblo, le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a casa con los tuyos y anúciales lo que el Señor ha hecho contigo, porque ha tenido misericordia de ti». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Es palabra de Dios.